¡FIRULILLO! ¡Te voy a enganchar! ¡Te voy a enganchar con mi gancho manchero! ¡A mi no me engancha nadie! ¡No! ¡Me ha enganchado usted! ¡No me enganche usted! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Esto solamente va a tener un final, lo sabes, ¿no? Pensaba que mi voz era horrible, pero me acabo de cuenta que es peor todavía. Sí, sí, tu voz está un poco en la mierda. Es que Rubén Aldo, bueno, Firulillo en este caso, está como entre costipado y costipado. Sí. Pero tengo que enganchar. Yo creo que puedo engancharte en el vuelo, seguro. A mí es que yo vivo al límites ahí. Yo soy de los que graban con la voz ronda. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! Porque mira como hago maniobras. ¡Wow! ¡Ha flipado! Eh, tú, tú, que tengo esto negro ya, eh, que te pete. ¿Tienes eso negro? ¡Ja, ja! ¡Ven aquí! ¡No, no se escapa usted! ¡Que te voy echando humo negro! ¡Mira como se escapa hacia la base de perras, tío! ¡Ja, ja! ¡Hombre! ¡Ven hasta aquí! ¡Cuidado, cuidado, que ahí hay una montaña! Lo sé. Pero nunca me alcanzarás. Mira, porque yo me meto así por el hueco. Oye, ¿te das cuenta que el humo que tenemos de las turbinas es como el pelo del helicóptero? Es como, mira mi pelo al aire. Por supuesto, si lo he hecho a puesta para eso. ¡Por cierto! ¡Ha nevado en los santas! ¡No lo había, madre mía! ¡Comienza la navidad en GTA! ¡Comienza la GTA-Vidad! ¡Ojo que me pasó el buque! Pues podríamos empezar con una garra de bolas de nieve. ¡Neeeeee! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo he eternizado justo en el búnker, eh. Justo encima. ¡Pero moriste! Ahí está, vale. ¡Hemos llegado! ¡Es verdad que no se podía hacer eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda, pollo! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Sabes que no podemos morir porque somos de la misma. ¡Ay, que nos he pegado muy todo! ¡Vamos a recoger! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te acuerdas cuando hicimos guerra de bolas de nieve allá por el 2014? Sí, me acuerdo, sí. Vamos. Se puede coger 20, creo, ¿no? Algo de eso. Ah, no, 9, ya está. No me deja más. Pues me voy a hacer misiones. Nada, los huevos lo has visto. Sí, ahí te quedas. Oye, ¿qué pasa si abren las puertas con el helicóptero roto? Pues nada, porque eso es la cinemática. Se caerá adentro. ¡Ojo, ojo! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Oh, una piedra! ¡Hay una piedra flotando! ¿No ves la piedra? No. Te lo juro, ¿eh? Yo lo que veo es que no se ve la textura, digamos, de la plataforma. Ahora la piedra se ha quedado arriba. ¡Eh, ahora lo he visto! Lo he visto en el último segundo, con una punta iceberg o algo así. Sí, una piedra nevada, tío. Ahora se ha quedado arriba. ¡Qué cojones! ¡Madre mía! Yo lo que veía era como toda la plataforma de hielo o algo así. No le veía la textura. Las líneas estas rojas que tienen, estas líneas rojas, no las veía. Es que estas líneas tampoco las veía yo. Estaba todo nevao. Claro, pero eso te digo, pero que de normal sí que se ve. Por cierto, quiero probar una cosa antes de nada, antes de empezar las misiones. Espera, espera, hombre. Si no tienes el jetpack aquí, no sé si está tan bien. Espera, porque lo tengo rompido. Pues no lo derrumpa. Lo voy a derrumpar. Derrumpalo. Ya está derrumpido. ¿A ver está? Vamos a verlos para el jetpack. Yo observo aquí el tuneo. A ver, cubierta. No, no, es que además lo tengo que ver por detrás. Mamón, que no veo. Vale, han metido unos... Esa es la gracia. ¿Los ves cambiar? Sí. Espera. Ah, mira, esto, el galaxia. Qué guapo que... Escucha, qué guapo. Este, ¿no? Ese es el que le he puesto yo al Kalanji. Voy a hacer el jetpack nuevo. Voy a ponerle esto. Abetos. Al mierda, abetos. Palos de caramelo. Gastones de caramelo. Papel festivo. ¿Es todo lo mismo o qué? Claro, es justicia que... Nadie mola en la vida. Con sabor a mazapan. Ya al ese le puse ese, el de galaxia. Espera, que vea de que estamos. Ponle el verde, tío. Mola mucho más el de las hojas. No. Le queda muy bien a este el de las hojas. No tiene usted edición de futuro. No, edición de futuro no. Es que en este no se ve tanto lo de la galaxia. Que sí que se ve lo de la galaxia. Pero tienes que saber hacerlo, tío. Nah. Insisto que me molan más las hojas verdes. Azul galaxia. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Porque es igual que dice y el Kalenji, básicamente. ¿En serio? Jajajaja. ¿Sabes? Se ha ido de vehículo. Mira, mira, que he marcado así. Ah, que te follo, Rubenillo. Horrible, me parece, eh. Ah, bueno. Si has hecho así el Kalenji ese, pues no me jodas. Pero me parece horrible, Valjepa. Valjepa, déjame. Valjepa, que está mucho más guapo que tu Kalenji desde el Calón. Vámonos. Es mentira. Es porque es Kalenji. ¡Eh! A todo esto, mira. Se nos va llenando esto ya de ropitas. ¡Ah, es verdad! A ver. De las misiones que vamos haciendo. Mira. Y por aquí también. Oye, pero. Todo esto son cada misión que hemos hecho, chavales. Me llamo Duque, sabe algo, hacer un lío. ¿Qué te iba a decir? Ah, avancemos. ¿Esto no lo podemos vestir en un futuro con la ropa de aquí? Y el órgano dentro de la caja se pondrá malo al final. A lo mejor cuando haces todo lo desbloqueas o algo así. A lo mejor cuando haces toda la cesta. Podría ser. No sé. No te digo yo. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Te ha mandado a Youtube tu cesta de Navidad? Ah, sí. Me la mandaron ayer. A mí también. Tiene 5 jamones, tío. Me mandaron una placa con una mano y un dedo de corazón en medio que ponía jódete hijo de puta. A mí me mandaron 5 jamones de 5 gotas cada jamón de 2 jamones. O sea, 25 gotas en total. Exactamente, 25 gotas. Me dijeron gilipollas mal escritos 5 veces. A ver, preliminar. ¿Qué nos toca hoy, compañero? Déjame que te lo lea. Preliminar RCV. Inicia una revuelta y espera a que las... Eso es un rapero de Valencia. Exacto. Inicia la revuelta y espera a que la seguridad privada responda con un RCV. Es decir, con una contramedida. Así que preparado. Con un rapero de Valencia. ¿Te imaginas que hay un rapero de Valencia ahí con su micro y nos jode? No, es que se llama RC. RCV. Hay que... Hay que ir... No, no te mentiras. De Valencia. Por eso, RC, Valencia. Vale. Hay que ir a... Hay que ir a lo de la esta, tío. Espérate que no me llama el mecánico. Hay que ir a Strauber y Plaza. No, es que yo voy a ir en Truster. Ahí a tú. Ah, bueno, no. Claro, que esta es abierta, es verdad. Exactamente. Se puede llamar. A ver. No voy a ir macho manico. Mecánico. Sede de paleto y opresor. Sede de paleto y paleto. Madre mía. A ver si viene mi Truster. La Truster de Firulais. Vamos. Tiene que llegar... Aquí. No llegan. No llegan. Justo detrás. Por cierto, la he visto aparecer, eh. Es que mi Truster, tío, a la estrada de Seúl. Siempre llegan tarde. ¿Vamos? Ya. Vale, ve a Strauber y Plaza. Como a Puyita Seúl. ¡Ja! ¡Ja! Vale, me ve a Strauber y Plaza, tío. Te espero allí. Eh, venga, vale. Te espero yo también. ¿Qué vas a esperar tú si vas más lento que una cabra montesa? Eso es mentira porque la cabra montesa es más lenta todavía. La cabra montesa va al monte cuando los montes tienen a Teresa. Exactamente. ¡Me voy a callar! Cuando Teresa se va al monte. Oye, ¿qué te voy a decir? Si me quedo parado tirando fuego con el jetpack hacia el suelo, ¿derritiré el hielo? Probablemente Snoke. Probablemente Snoke. Me iba a decir un spoiler pero no lo voy a hacer. ¡Me voy a callar! ¡Me voy a callar! ¡Me voy a callar! Y el que no haya visto que se joda, Snoke es el padre de Rey. ¡Snoke es el padre de Luke Skywalker! Exactamente. ¡Snoke es el padre de Kylo! Ah, no, que ese ya se sabía quién era su padre. Sí. Y el de Luke también. Poudameron, ¿no? Exactamente. ¿Poudameron no era el padre de Chewaka y de los Porks? Exactamente. ¡Ah! ¡Ah! Por cierto. ¿Sabes lo de los... Sí, porque, a ver, en realidad no. En realidad lo de... Lo de... Poudameron es que tiene tela. ¿Sabes que Poudameron se come a sus propias crías? Es decir, él tiene crías con Chewaka, ¿vale? Entonces luego son los Porks que se los utiliza para comérselos el mismo y poder sobrevivir en la isla, tío. No, no, no. Pero escúchame. Fuera coñas, ahora en serio. No, es que esto no es una coña, es un gran coño. ¿Sabes lo del tema de los Porks? De verdad, de verdad, ¿eh? ¿Por qué están ahí? Sí. ¿Lo leíste? ¿El este? ¿De por qué están ahí los Porks? Que no es en plan... Ah, pues lo típico, un peluche, pues, para vender más, porque son de Disney y tal. No, no. Como cuando dices sí, no sabes lo que está diciendo el otro. Exactamente. Pues, realmente, los Porks están ahí porque... A ver qué piedra vas a soltar. A ver qué por qué piedra vas a soltar. A ver qué por qué piedra vas a soltar. Que no, que no, que es de verdad, coño, que te voy a contar. Porque en la isla donde graban, eh, lo de... El Skellig Michael. El Skellig Michael. El Skellig Michael. ¿Cómo? Acto, pero la de verdad se llama Skellig Michael. Sí, bueno, eso, pero el Acto... Bueno, cuando está grabando, se ve que es una isla. Son varias islas, eh. Bueno, bueno, esa, en principio, vaya. Joder, otra vez se me ha quedado congelada la Play, pero ¿qué está pasando? Porque hace frío el tío, el GTA está nevando. Se me ha congelado dos bicis el GTA ya, tío. O sea, se me congeló la imagen. O sea, a mí no se me cargan las texturas, es porque como han metido la nieve va todo más lento, tío. ¿Qué cojones? Pues se me ha cogelado dos bicis ya. No, pero es verdad, mira, estoy travesando una palmera. Miren, miren esta palmera, tío. Parece de papel. Acabo de travesar una palmera de papel, literalmente, tío. Una palmera de esas que haces tú plegando papeles. Sí, sí, sí. Bueno, antes de que lleguemos. Total, que los Force están ahí porque se ve que la isla esa es una isla que está petada de unos aves, de unos pájaros que se llaman frailecillos. Que están súper chulos, además, son súper monos. Y siempre estaban grabando y se les colaban en las escenas los pájaros esos. Y dijeron, pues tenemos dos opciones. ¿Los eliminamos digitalmente o los convertimos en otra cosa? Inclusive los convertimos en los Force. Pero los Force no están hechos digitalmente, lo saben, ¿no? Sabes que son robots, ¿verdad? Sabes que son animatrolitos, ¿verdad? Vale, pero yo te estoy hablando de que aprovechamos el eso. Ah, vale, pero es que los Force en realidad son... Yo tengo la idea de que... Ah, vale, la idea sí. Claro, claro. Pero los monigotes que hacen la peli son robots, de verdad. Que parecen de hecho por ordenador, pero es que son robots, de verdad. Sí, sí, no, pero me refiero a eso. Que la idea de que estén los... ¡Vale, pero aquí! Siempre se les colaban los frailecillos esos en la imagen y dijeron, pues nos inventamos este nuevo alien. A ver, Rubén. Para taparlos. Perdón, Firulillo, ya que vas con Oppressor intenta aterrizar en este tejado, tío. Sin... Sin... Sin aterrizar la parte de adelante. Porque es que creo que tenemos el objetivo justo delante y de aquí tenemos la ventaja bastante cómoda. Si me hubieras dicho antes, sí. Ahora ya me pillas abajo. Vale, pues me quedo aquí arriba cubriéndote. ¿Pero qué hay que hacer? Pues reventar a todos esos de ahí abajo. A lo mejor no. A lo mejor no. Saca las bolas de nieve más duras que tengas. Que sí, que sí. Eh, las bolas de nieve... ¡Hostias! La misión para que mueren muchos insurgentes. Que me he cargado a alguien, tío. ¿Cómo que insurgentes? ¡No, cabrón! Pero... ¿A quiénes...? ¡Ah, vale! Hay que matar a estos. ¿A quiénes? No sé, a los que salen en rojo. Ya, pero es que salen todos en rojo y se están pegando entre ellos. No entiendo nada. Vale, vale. A los policías no, a los policías no. Solo a los otros. Es que a los policías no se han matado yo ya. Pues no matas policías. Vale. Hay que matar solo a estos que huyen. Ya están muertos. Los insurgentes han muerto. No, no, no. ¿No sería que había que matar a la policía, gilipollas? Había que matar a la policía, tío. No me jodas. Pero vamos a ver. ¡Mierda! Se me ha quedado alguien para acá arriba, Rubén. Mátame o algo. ¿En serio? Pero vamos a ver. Sí, tío. Sí, había que matar a la policía. Mira, mira, te dicen. No sé qué decir. A ver si lo hacemos mejor la próxima vez. ¡La hemos cagado! ¡La hemos cagado, tío! O sea, ¿en serio? Estamos hablando de los putos porcs en vez de hablar de lo que tenemos que... Había que eliminar a la policía, no a los insurgentes. En serio. Y lo hemos hecho al revés. Es que es más tonto. Me cago en su vida. Bueno, pues nada. Pues hay que volver al búnker y volverla a empezar. Bueno, pues ya ha llegado nuestro... Uy, ya me he muerto. Ya ha llegado nuestro búnker. Hay que matar. Sí, tienes que empezar la... A mí me ha cribillado a la policía. Joder. Ahora cobro 4.750. ¿Cómo podemos ser tan retrasados, tío? ¿Cómo podemos ser tan tontos? Yo qué sé, pues los que salían ahí, tío. Es lo que pasa por no leer los diálogos. Que no hacemos la idea. ¿Tú crees que me puede interesar un diálogo del GTA si estoy hablando de putos porcs, tío? Escúchame, que tengo cuatro estrellas. Yo a mí ya me has matado. Yo no tengo nada. Tío, pues suicídate. ¿Para qué? Para que no tengas cuatro estrellas colgado. ¿Qué pasa si voy con la presa? Me van a ir al búnker de policía. No. No. Pues nada. Ahora ya van al mecánico tráfico. No tienes... No sé, viajes rápido o algo así. Sí, claro. Me teletransporto, no te jodes. Al búnker. Claro, claro. Claro que sí, compañero. Claro que sí. ¡Por si colaba! ¿Sabes lo que cuela? Mi pene en tu... No, los coladores. Venga, tío. ¿En serio no me dice que no? Yo estoy súper lejos ya del vehículo. Ahora, pues nada. Denme un coche para robar. Este. Para mí. No me lo creo. ¿Qué pasó, wey? ¿Te moriste o qué? Pues se ha llevado mi opresor, tío. ¡Ah! ¡Qué frigo! ¡Pero qué frigo! Me cago en su vida. Pues nada, llamaré a un helicóptero de Meriwether. Tú no tienes helicóptero de Meriwether. Lo que pasa es que matas al de Meriwether y se lo robas. Exactamente. No es tu helicóptero, tío. Puntualiza. A ver, Meriwether. Helicóptero mío, pero no es mío. Helicóptero changao. Vale. Helicóptero... Pero que aquí ya debería tener helicóptero. Me la Truster, tío. No, mira. Mejor que en Truster. Vamos a hacer una cosa. Mi amor al mecánico. Mecánico. Lo que voy a hacer va a ser una cosa, eh. En lo que tú vas a activar la misión... Yo voy a ir a recoger mi opresor. ¿Activarla qué? Que yo no voy a activar nada de nada, tío. A preliminar. No me sale del... Tío, ¿por qué? Porque estos días siempre se nos meten suscriptores en las sesiones. Fuera de coñas que tienes que estar allí. ¿Cómo hacen los suscriptores? Mi puta casa. ¿Cómo saben cuándo estamos justo conectados? Porque son de la crew. En plan... Eh... Yo estoy fuera de mi crew. No, no. Yo tengo una crew hecha. Ah, pues entonces está la de la tuya. Ah, porque yo estoy fuera. Mira, mira. Es que estoy viendo aquí a varios suscriptores. ¿Varios? A más de uno. Sí, sí, a más de uno. Más de uno no son varios. Son dos. ¿Qué es más de uno? Con lo cual son varios. ¡Mierda, mierda! ¡Cierrese puerta! Vale, ya. Vale. Vale. Venaldo, voy para allá. Vale. Perdón. Cerulillo, voy para allá. Ah, toma por culo. ¿Que te querías subir conmigo, compañero? Yo no. Yo por qué me quiero subir conmigo. Eh... Pues te puedo recoger si quieres. Vale. Recógeme. ¿Dónde estás? El minimaparo, ¿ves? Voy en dirección hacia ti. Pero estás en la ciudad todavía, ¿no? Sí. ¿Y tú? Sí, estoy aquí en la autovía. ¿En qué autovía? ¿La de la autovía es la de la ciudad? La principal... Ah, pues está. Estoy en donde el casino. ¿Estás cerca? ¿En el casino de Canto Bait? Ah, vale. Te veo, te veo, te veo. Estás cerca, estás cerca, hombre. Ya te he localizado. Vamos, rico. A ver. Rubén, al dinguey. Biblillo no me quiere recoger. Aquí estoy. Vente aquí el cruce. ¿Qué cruce? Aquí estoy abajo. Adiós, pringao. Voy en deluxo. Jajaja. Pero este meo. Este huele a meo. Sí, un huevo. Es un helicóptero. Un huevo. Por eso mismo, pero el mío, el mío vuela. El tuyo va helicópterando. Bueno, va. Vamos para allá. Venga, volvemos a empezar la misión. Aquí no ha pasado nada. No la hemos liado. Aquí vuelvo a empezar ahora mismo lo que es la misión. Voy a empezar ahora. No la hemos liado, gente. No pasa nada. A nosotros es que nos gusta perder el tiempo, básicamente. Bueno, parece que no nos conozcáis. Vale, por aquí. Totalmente. Pero que no pasa nada, eh. ¿Sabes que he ido a disparar sin que no he plegado las ruedas? Y me doy una hostia. Juraría que mi negocio corre un poco más que tu del uso. Que no es por eso. Es porque he plegado las putas alas. Que me he equivocado de botón para disparar. Claro. Va en serio, coño. Me le ha dado la X en beta del 1. Tengo que hacer una carrera. Deluxo versus helicóptero. Yo seguramente gane yo. No. Porque llevan helicóptero así que ganaré yo. Pero da igual lo que lleves. Siempre gano. No, son mentiras. Yo siempre gano. No, de hecho yo he ganado hasta la lotería y he ganado. Ah, ¿sí? ¿Cuánto toca? Me ha tocado una PUTA mierda. Ah, sí, me gusta. Me das mi 10% de comisión de esa puta mierda. De esa puta mierda. Perfecto. Ahí va. Que me choco. Cuidado, no te coches. Ya está. Estoy en el cementerio de aviones. Eso que va a estar en el cementerio. Que es maravillosamente grande. Solo tiene dos aviones. Maravillosamente grande. Si. Me ha pasado cerca. Vale, estoy llegando ya. No sé. En las pitas de sapas. Es decir, que... Había por ahí, por las sapas. Madre mía. Sí, sí, sí. Como te lo cuento. ¿Cómo puedes ir por ahí todavía? Esto no va más rápido, tío. Que es el coche de regresar al futuro. No el coche de voy a llegar antes de que Rubenillo. Hombre, pero podrías teletransportarte, regresar a la base en el futuro. En plan, cuando yo llegue unos segundos. Ponerte una mina cuando llegue tu coche y morir tú. No, hombre. Pero pones el viaje, lo activas, para aparecer unos segundos antes en la base. Quizás lo haga. Y apareces justo cuando llego yo. Quizás te mate. Has tocado ya las pelotas. No, hombre, eso está feo. ¿Qué te iba a decir? Espero que no me rompan el helicóptero los hijos de puta cuando... Se propulsa por abajo. Es decir, se propulsa solamente hacia atrás porque flota. No entiendo nada. Ahí estamos. Madre mía, que aterrizaje más bonito. El mío sí que va a ser el Pepe. A ver, lo voy a dejar. Oye, ¿y cómo se aterriza el coche? Es decir, no puedo aterrizar hacia abajo, ¿no? ¿Cómo que hacia abajo? Tiene que ser hacia delante. En plan, ¿no puedes atravesar como un helicóptero bajando y ya está? ¿O sí? Eh... No, tienes tú que ir bajando como si fuera un avión. O sea, que no. Vale, perfecto. O sea, tú vas como un avión, básicamente. Para arriba, para abajo y ya está. Por eso, hacia delante y hacia atrás. Efectivamente. Vale. Lo que pasa es que frena mucho más rápido que un avión. Le das a marcha atrás al L2 y ya está. Y frena instantáneo. O sea, que tú eres fan de hacerme la marcha atrás. Exactamente. Perfecto. Ten cuidado, ¿eh? A ver si le puede dar una columna, Rubinillo. ¿Podrías reventar el faro desde aquí? ¿Podrías reventar tu faro desde aquí? No creo. Oye, ¿qué te queda? Estoy aquí ya. Ah, ya está llegando. Fíjate. Mira cómo aterrizo. Oye, estoy grabando. Ahí está. Ahí estamos. Cómo me gusta darle a grabar sin querer. ¡Ja! ¡Sí! ¡Venga, va! Tampoco me gusta una mierda eso. Vamos a ver si se ve la piedra. Una piedra filofosal. A ver, ya estoy entrando. ¿A ver, ya estoy entrando? Ahora no se ve ninguna piedra. Ahora se ve nieve. No, yo es que la veía al final cuando ya se estaba cerrando esto. Aparte, estoy entrando con mi deculcos. ¿Y qué tiene que ver? Porque no puede haber piedra cuando... Porque estaba ahí la piedra donde está el deluxo ahora. ¿Eh? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la misión ya en condiciones o seguimos...? Hombre, es lo suyo, es lo suyo. Llevamos 18 minutos sin hacer nada. Él te estará diciendo, me lo hice esto, gilipollas. Literalmente. Y a ver si prestamos más atención a los diálogos, compañero. Eh, Rubén. No, es que ha sido tu culpa que me han dicho. No, mata a la gente que no son polis igual. Vale, se los mato. Claro, pero porque no hemos leído los esos. Si los hubieran leído me habría dicho no. Yo no tengo que leer nada. Es que eres tú que estás parado, tío. Oye, y después de que hagamos el segundo golpe, ¿notarán otra plaquita? ¿For valor? Pues no lo creo. ¿O for honor? ¡Ja! ¿Te imaginas que pone... For... For... 42? For Mustang. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos para allá. Puto Flow. Con suerte. Que se puede reír así. Yo no puedo con esta voz. Puto Flow ahora de Mustang. Puto Flow. Puto Flirulais. Vamos para allá. Venga Flow. Y que estoy esperando el lanzar. Me voy a comprar un patín de esos eléctricos para ir por aquí, tío. Porque no veas tú. Hola Paco, hola Paco. Que voy a estar esperando tú. Estoy escribiendo con mis cámaras y no estás ahí. Preliminar RCV. Voy a seleccionar esa de ahí. A mí RCV me suena a Butter, tío. No sé por qué. ¿VC? ¿RC? ¡Hola! No. A ver. Es rescatar a Ulf. Ah, no. Esta es la de ayer. Preliminar RCV. Ahí está. ¡Va, maná! No la cagues, eh. Vamos a intentar hacer caso al este, eh. ¿Que has intentado hacer caso a quién? Al este. ¿Al este? Al oeste no, ¿verdad? Al este. El oeste mola más, tío. No, el oeste mola más. No, tío. El oeste mola más, tío. No, tío. El oeste mola más. Venga, tío. Empieza esto ya. ¿Qué pasa, tío? Bueno, bim, bam. Bueno, vemos en Madrid. Hay que ir a esa ubicación. Escucha, vamos en mi deluxo. No, sí. No. Vale. Según, si está el helicóptero aquí, voy en helicóptero. No, wey. No está el helicóptero aquí. Voy a llamar a mi deluxo. ¿No está? Mierda. Vale, vale. ¿Y por qué el de nuestro zapato está? Debería... Es que no sé por qué no se quedan ahí los vehículos. Debería de verdad quedarse. Yo también pienso lo mismo. Y lo que hacemos es en radio. ¡Ya está pedido! Rubén, amigo. Hombre, yo es que en realidad mis coches los guardo. No me puedes pagar. O sea, pegar. Pagar sí puedes. ¡Pagame! Ve hasta el mercado de fruta de Álamo. Eh, ahora me voy a otro lugar. Antes era strawberry plaza. Eh, eh. Me has dado una castaña, tío. Joder, sí que han dejado el coche lejos. Escúchame, antes era strawberry plaza. Es verdad. Ahora es mercado de fruta de Álamo. Ah, porque a lo mejor es ubicaciones aleatorias. O sea, que el destino nos estaba diciendo que tendríamos que ir al mercado de fruta y no allí. A la subida. Vámonos en Mide L'Oreal. ¡Nos vamos! ¡A 1931! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, Mike! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ponte a 140! ¡Vamos, Doc! ¡Vamos, Doc! ¡Tor! ¡Vamos, Doc! ¡Gilus! ¡Vale el turbo, tío! ¡Que no llegamos! Era bastante más rápido de helicóptero, ¿no? Y yo no quiero decir nada, pero... No, es que esto te da la impresión de que va más lento porque va más a gusto. Ya, ya. Yo te digo que es más rápido. No, no, no te creas. Vamos rápido, tío. O sea, que estábamos arrancando. Eh, yo lo compré en una carrera y el Deluxo volando. Va a la misma carrera. Eh, a la misma... Va, o sea, un pelín más rápido que el Deluxo con ruedas normal. Pero si el Deluxo con ruedas normal también vuela. Pero tú... Tú mejoras el motor, no la turbina, tío. Da igual, pero... ¿Pero qué dices? ¡Hay que ir bajando! Va a ser. Tú pones el Deluxo corriendo normal y el Deluxo volando... Eh, los dos de serie. ¡Ah, ya! Hablas del suelo, vale, sí. Y volando solo va un pelín a más velocidad. Un helicóptero va mucho más rápido que un coche... A ver, en teoría es por aquí, pero yo no sé dónde es. Ah, mira. Sí, sí, aquí es, aquí es. Pues mira, estamos mucho más cerca, de puta madre. ¿Que hagamos un pepazo o qué? Eh, no, 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 no. Que tenemos que dejar a los insurgentes vivos. Vale, vale. Aterriz, aterriz aquí. A ver si volvemos a liarla. Bueno, ahora lo bueno es que estamos más cerca. ¿Es un pepazo o qué? Es muy diferente a lo de antes. Ah, sí. Vamos a lanzar a ganas del crimen. Que yo siempre digo. A ver... Gas, gas, gas... ¡GAS! ¡ZUSTA! ¡Entra la policía! La misión fracasará si mueren insurgentes. ¡Pero si viene a por nosotros! No, 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 no. Que esto no sé qué matar, no sé qué matar a la policía. ¿No te acuerdas? ¡Ah, no! A ver, espera. Enfrenta a los insurgentes. Ah, vale. Solo hay que pegarles. Solo pegales, solo pegales. Oh, vale. Le he metido una hoja y me lo he cargado. No, no pasa nada. Pero tú solo pegales. Hay unas armas, por dios. Hay unas normas. ¿Han visto? Dicen que hay que pegarles. ¿Esto es a hostias y ya está? ¿O qué, tío? Sí, sí, sí. Es amigos a hostias contra los insurgentes. O sea, es para llamar a la policía entre ellos. Pero hay coches atropellándolos, tío. O sea, que esto es... Vale. No, no. Simplemente da vueltas. No le pegues. Que la cuestión es que tienen que llegar los antidisturbios. Ah, vale. No hay que matarlos. Tú simplemente da vueltas. ¡Eh! ¡Me están pegando tiros! ¡Me están pegando tiros alguien! Acaban de llegar los antidisturbios. No, no. Es el gas. Es el gas. Ahora, ahora hay que robarlo. Ahora, ahora, ahora. Hay que robarlo. Ahí está. ¡Adiós! ¡Cañón de agua! Sí. ¡Mierda! Me he subido una furgoneta de furgoneta. Da igual, da igual. Súbete, súbete, súbete. Estoy subido, estoy subido. Vámonos, 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 vámonos. Ahí estamos. Yo llevo el cañón de agua. ¡Ah, no! Es una metraleta. Es una metraleta en un cañón de agua. Me he cargado bien. Vamos, antes era un cañón de agua. Sí, no, quiero dar la vuelta porque habrá que llevarlo a las instalaciones. ¿Y este coche qué es, tío? La primera vez que veo esto yo, eh. Este es de los nuevos. De los nuevos del DLC. Que yo dije, ve, este no lo voy a comprar porque parece simplemente un blindado. Pues flipas el blindado, ¿no? Ya lo estoy viendo, que tiene cañón de agua y es como... Cañón de agua y además... ¡Mierda Flow! Sí, pero que también tiene metraleta atrás. ¡Ey, dispara, dispara, dispara para atrás! Entonces... Claro, y te quitas la poli sin que te ponga más estrellas. ¿Con agua? Claro, los apartas. Sí, una cosa. Tío, déjame llevar el cañón a mí, por favor. ¡Ay, polis! ¡No! ¡Nos han pinchado a Radweiss! Tú se supone que puedes llevar el de atrás. O sea, yo solo llevo el de adelante. ¿Llevo el de atrás? Pero es que... Estoy matando policías tontamente. Pero como... Yo no veo el de atrás moverse. Sí, sí que se mola. ¡Es verdad! No se mueve, se ha quedado... ¡No, no! ¡Está bokeado! Pero sí que disparo, eh. ¿Estás disparando? Sí. De hecho, es que vengas a matar policías. Sí, sí. Yo lo veo quinto, te lo juro. Yo también, yo también. Estoy pincharrado. Eso sí, esto no frena nada. ¡Ah! Venga, tío, por favor. ¡Usta vida! ¿Qué pasa? Que no puedo tirar. No puedo tirar. ¡Ah! Que estoy disparando yo con mis armas, tío. ¡Mae mía! ¡Ahí va! Rubén, me he cargado... Madre mía. Un conductor de poli. Voy, mato al conductor. El compañero le mete un puñetazo al cadáver. Lo tira y conduce él. Y es en plan... Compañerismo ante todo. Seguro que se cae en mal. Tú tú cárgate al de la furgoneta. Anda, que si no... No van a seguir mirando. Vale. Tío, en serio. Esto no frena una mierda, eh. ¡No, no, no! Aquí metí yo el otro día el coche y lo podía sacarlo. Se va a liar, eh. Es que no frena. Es que no frena. No vas a poder sacar esto de aquí, que te lo dijo. O sea, es que hay que ir a uno por hora, eh. Ojo, que sí que puedes. Vamos. Tienes que sacarlo de aquí como sea. Y no vas a poder hasta que no llegue después del puente, eh. Madre mía, la que ha liado. La que ha liado, pollito. Cuidado, pasa por la derecha. Ahí está, vale. Y ahora adelante, a la derecha, usa la rampa. Por ahí, por ahí. Sube por la derecha. Ahí está. Que el otro día se me coló aquí la base de operaciones y lo pude sacar por ahí, ¿sabes? Escucha, va a haber que ir llamando a Lester, eh. En verdad. Vale, voy a llamarlo. Contato. Claro, porque si no estamos llegando y no la hemos perdido a la poli. Así que... Es que no gira nada esto, eh. El RCV. Ya no sé si se ve. Venga, vamos. Ni frena ni nada, o sea. Quitar nivel. Ya está. Ya no tengo poli. Ya no tengo poli. Ya no tengo poli. Vale, vale, vale. No, no, ya está. Si nos lo ha quitado todo. Ah, vale, perfecto. Pues ya está. Para no... ¡No! ¡Que te va a salir agua! ¡Que te va a salir agua! Si es que no frena. Te lo estoy diciendo que no frena nada. Que se nos sube la gente, eh. Que literalmente no frena nada. O sea, nada. Dios, que no te ha salido de policía. O sea, corre un huevo. O sea, este RCV. Ya, lo he visto. Este RCV corre bastante si lo pones en línea recta. Pero luego no frena nada. O sea, está súper descompensado. Sí, no. Es que a veces pasa con algunas cosas. El freno con el acelerador... Este señor es como muy pesado, ¿verdad? Sí, un poquito. Menos mal que la siguiente misión ya es de misión. Así que no pasa nada. Sí. Vale, estamos llegando ya. ¡Estoy ayudando! ¡Sí! ¡Dios! Mi pajuela ha aterrizado delante, tío. Mira, mira, mira. No gira, no gira. Por favor, por favor, mételo. ¡No, no, no! ¡Por allá no vayas! ¡Es que yo la lié! Pero si es que gira. Estoy girando a tope. Que no gira. Como te choques contra el árbol, ya la has cagado de verdad. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero si es que si no gira... ¡Ah! La base de operaciones. Al final la he metido ahí. Y yo pude sacarla ya. Vale, perfecto. Ahí está. ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Qué susto de RCV, loco! Pues menos mal que no lo compraste, eh. El cañoncito de agua no lo es todo a veces, eh. ¡Joder! Es que está ultra descompensado. Para lo que corre, no frena nada. Ni gira. O sea, nada. Misión preliminar completada. ¡Ha llevado el RCD! ¡Sí! 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 ¡Sí!